Realmente las agradecidas somos nosotras porque siempre están al servicio de la institución. Bueno, sí, realmente nuestros jóvenes 25 años decimos nosotras un poco entre risas, sinceramente el tiempo vuela y parece que fuera ayer que iniciamos nuestra tarea un poco con mucha expectativa, pensando que tal vez nuestro tiempo era limitado, pero la verdad que sinceramente se trata de salud y es impredecible, ¿no es cierto? El tiempo en que los avances de la ciencia puedan decir, bueno, mujeres, ustedes están de más, el cáncer ya no existe, ¿no? Así que sinceramente, a pesar de que hay grandes avances, que los científicos han logrado maravillas, estamos siempre dispuestas a continuar con nuestra tarea y ayudar al enfermo oncológico con la provisión de medicamentos, con el asesoramiento legal, en todo tipo de órdenes, con la asistencia psicológica, no lo hemos desplazado ni abandonado. Carmen, hablábamos fuera de micrófono acerca de esta... Siempre la fundación prevé y provee medicamentos a aquellas personas que no tienen cobertura médica, que no tienen los medios económicos necesarios para hacerlo, pero me decía que últimamente es más la asistencia que le están dando a personas con obra social y prepaga debido a las demoras. Así es, sí. Sinceramente, nos sorprendió porque en realidad la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján es una ONG, una organización no gubernamental para ayuda de enfermos oncológicos sin recursos y sin pretensiones de logros monetarios para la institución. Pero realmente las obras sociales en estos casos demoran por burocracia, ya vayamos a saber por qué, su compromiso de la prestación en tiempo y forma de la medicación. Y estos tratamientos oncológicos no pueden ser ni interrumpidos, ni abandonados. Entonces, la continuidad es fundamental. La continuidad en el tratamiento en tiempo y en forma, como les decía. Así que la Fundación en ese caso sale en ayuda y brindamos la medicación que luego cuando la obra social envía, envía, llegado el caso, esta gente devuelve a la institución. La verdad que se está haciendo bastante cuesta arriba porque los medicamentos oncológicos en este momento son tremendamente caros. Hay algunos específicos, unas drogas que son importadas, sumamente caras. Pero bueno, tratamos de ayudar en este sentido. Carmen, queríamos preguntarle también acerca de los trabajos que lleva adelante la Fundación, un poco los estuvo enumerando. ¿Cuáles son aquellas actividades y aquellos servicios que continúa brindando? Sí, realmente todos los años veníamos realizando nuestra campaña mamográfica en los meses de julio y agosto. No lo hemos abandonado totalmente. Lo hemos pospuesto, hemos pospuesto el abarcar numerosas cantidades de postulantes, ¿no es cierto? Porque es una tarea específica de salud pública. Entonces, la provincia, desde el Zanco, presta ese servicio en el SEMAFE. Desde el Suchón, dos veces por semana, se envía un transporte a la ciudad y se le hace a la gente que carece de obra social y o prepara la mamografía totalmente sin costo. Pero la Fundación continúa atendiendo la demanda de la prestación de este servicio en aquellos casos excepcionales de alguien que no puede trasladarse por discapacidad o porque, por ejemplo, su trabajo le impide tantas horas de ausencia en el mismo. O sea, casos excepcionales que son considerados y atendidos desde acá. En esta situación, cualquier persona puede comunicarse con la Fundación y hacer llegar su caso. Eso es. Nos plantean su situación y aquí se analiza y sinceramente colaboramos con la mejor buena disposición para que se resuelva. Por último, preguntarle acerca del acompañamiento que hacen también en el ámbito psicológico, también a personas en forma de cáncer. Sí, así mismo, nosotros teníamos en funcionamiento antes de la pandemia un grupo terapéutico atendido por una psicóloga. Sinceramente, estos grupos son verdaderos oasis de paz, de sentir el apoyo psicológico que el enfermo en ese momento necesita. Debido a la pandemia, bueno, lo suspendimos, pero queda siempre vigente la posibilidad de retomarlo, habiendo un grupo de varias personas en la Fundación y personas que carezcan de obras sociales o prepagas también, porque las obras sociales prestan este servicio al enfermo ocológico. Pero los grupos terapéuticos son más efectivos y eficaces en estas circunstancias. Así que nuestra intención es, llegado el caso, volver a retomar este servicio. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta entrevista y felicitaciones por el trabajo que realizan día a día aquí en la comunidad. Bueno, la verdad que humildemente y en silencio, respetando las distintas situaciones personales, bueno, si somos útiles al ser humano, estamos cumpliendo con la misión que nos hemos propuesto. Gracias a ustedes.